Hola amigos de TechCetera, aquí lo tenemos el Realme C53, un dispositivo llamativo para muchos el set de cámaras se parece al del iPhone, para otros no tanto, ya hicimos la votación y pues en general sí, dicen que tiene un set de cámaras muy parecido, aunque el rendimiento es bastante diferente, dado que, spoiler alert, básicamente este es un flash, no es un sensor y pues la otra cámara, pues digamos que no le suma mucho a la ecuación, como dicen por ahí, parece tipo calcomanía Aquí vamos a ver, tiene carga rápida, Super VOC de 33W, incluido en la oferta, una batería bastante grande de 5000 mAh, la cámara principal de 50 megapíxeles con inteligencia artificial, es un gran angular dimensiones manejables, es esbelto y un chipset, básicamente de 8 núcleos, Unisoc, no es muy conocido, básicamente se trata de un chipset de 12 nanómetros tiene 6 GB de RAM que se pueden expandir hasta otros 6 y como pueden ver, se trata de un dispositivo que tiene 128 GB de ROM o sea de capacidad, tiene una versión de UI T Edition que ya lo explicó básicamente el experto en nuestro video anterior si no lo ha visto, vale la pena que lo vea, pero es una versión mucho más limpia y como pueden ver acá, tiene Android 13 con un parche de seguridad medianamente actualizado, esperamos que próximamente llegue otra actualización y lo vamos a estar probando con algunos juegos, estos por ejemplo no los instalamos venían preinstalados, vamos a ver este... ah mentira si se puede desinstalar algo del bloatware que viene lo cual me parece buenísimo porque era una de las quejas que tenían muchos de los usuarios entrada C lastimosamente tiene un solo parlante, o sea es mono entrada de audífonos, lo cual es buenísimo vamos a ver como se desenvuelve, por ejemplo en temas como un video que grabamos fíjense por eso digo que es mono el parlante, entonces se puede encasillar bastante hey amigos, aquí estamos grabando en exteriores, está pasando un avión y la idea es probar como se ve como se escucha el video yo me empiezo a mover que tal es la estabilización porque en este caso no hay estabilización óptica en el Realme C53 como ustedes saben en esta gama de entrada a cambio de un precio asequible los usuarios tienen que hacer ciertos tipos de sacrificio si ven ahí lo cogí de esta forma y perdí un poco ahora a nivel de de fotos tiene un rendimiento interesante no es el mejor pero pues es un gama de entrada fíjense tiene buenos colores las fotos estáticas con buena luz funcionan cuando la luz empieza a no ser tan buena pues ya o en contra luz fíjense que los fondos los quema realmente aquí la inteligencia artificial hizo un buen trabajo pero fíjense que en el video la estabilización y el sonido no es el mejor bueno y ahora vamos a explorar las opciones de la cámara como pueden ver el objetivo está fijo pese a que tiene dos sensores no puedo acceder a ningún cambio zoom o acercamiento similar solamente acá revisando puedo ver que el modo calle brilla por su ausencia solo tengo acceso a una serie de filtros que pueden por así decirlo influenciar la toma que vayamos a hacer pero no tiene el tipo de objetivos medianamente programados como se ha visto en otros gama un poco más alta de realme donde está el modo calle y el zoom es totalmente digital y la imagen tiende a sufrir bastante nótese ahí hasta ahí llegamos entonces lo que se puede concluir es que las opciones de la cámara son bastante básicas en el realme C53 ahora para todos los que siempre nos preguntan que hay en la caja porque en este caso es un falso unboxing porque ya lo había sacado pero les voy a mostrar vale la pena saberlo entonces en la caja está el case o el protector para las caídas pese a que el experto dice que no es tan necesario yo creo que sí porque más de uno ha roto teléfonos entre etcétera no se ha pasado aquí están por ejemplo la documentación el marranito de carga de 33 watts Super VOOC y el cable de USB-A ya se los voy a mostrar a USB-C ya aquí quedaron un poco más ordenados los contenidos de la caja teléfono bumper cable USB-A USB-C marranito de carga de 33 watts documentación y básicamente eso es lo que viene no hay audífonos por si acaso a nivel de rendimiento funciona es lo básico pero permite interactuar con otros jugadores y no se siente mayor latencia como para uno perder la partida no es el chipset más recomendable pero funciona para jugar de vez en cuando bueno y aquí lo estamos probando precisamente en YouTube como pueden ver dependiendo de cómo lo goza puedo llegar a encajonar o no el sonido es una lástima que solo tenga un parlante aquí abajo y lo mismo pasa en el momento de grabar este dispositivo es de los pocos junto con el Realme C55 que tiene la mini cápsula pero como pueden ver solamente funciona por ahora para mostrar la carga y es una promesa que es posible que se quede así porque la actualización va a depender de los operadores y sabemos que eso en países como Colombia muchas veces no se cumple se queda así es una lástima porque la mini cápsula podría ofrecer muchísimas ventajas para los usuarios de esta gama del mercado pero por ahora solo nos muestra por color lo que está pasando con la carga en conclusión el Realme C53 es un dispositivo bonito esbelto que cumple con lo básico para los usuarios que tienen muchas expectativas y un presupuesto un poco reducido entonces es asequible tiene opciones de carga rápida entrada de audífono una cámara de 50 megapíxeles y seguramente va a cumplir con las características para los que quieren navegar de vez en cuando jugar e inclusive poder consumir contenidos en una pantalla grande ahora bien para los que quieren tomar fotos buenas pues yo les recomendaría mirar otros dispositivos de la marca o de otras marcas dado que la cámara es bastante básica y lo mismo si van a consumir muchísimo y son amantes del sonido en este caso solo tenemos un parlante mono cuyo sonido es fácil de encapsular de resto el rendimiento es promedio y es muy propio de esta gama de entrada de pronto si tiene algunas otras necesidades yo miraría la gama número de realme o la GT si ya tengo un presupuesto mucho más alto precisamente para tener un dispositivo que dure más en el tiempo pero por ahora es grato saber que tiene una versión actualizada de Android y unas opciones que no desmerecen en lo más bien ahora bien si quieren conocer muchos más detalles acerca del realme C53 los invito a que vayan a texeteras.co y se lean la reseña escrita